Hola chicos, mi nombre es Anne, y mi nombre es You, y juntos somos Anju. Bueno chicos, hoy es 14 de febrero y ahora estamos en la playa Pasadito de la Sierra, aquí en Arica. Traje aquí a este cojito a celebrar nuestro 14 de febrero, empezó el tercer 14 de febrero, así que hoy lo vamos a celebrar. Un helado, no podemos decir la marca, de 3 sabores, y tenemos aquí unas pequeñas pelotitas de chocolate, que es como para darle toque a un helado solo, igual comer. Aparte que no tenemos mucho presupuesto, así que por ahora estamos celebrando nuestro 14 de febrero. Así, algo que decir, se quedó la cámara en la casa. Se le quedó la cámara en la casa, yo le dije. Ahora estamos grabando en el teléfono, así que... Hacemos unas tomas para mostrarles al menos que luego estamos por el enfoque. ¡Gracias! 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 Seguimos su 14 de febrero y espero que lo estén pasando muy lindo con sus madres, novias, hermanos, familiares, etc. Acuérdense que el 14 de febrero no solamente es el día de la amistad, también es el día... osea, el día del amor, sino que también de la amistad, así que... Espero que la estén pasando espectacular. entonces acá nos vamos a comer nuestro helado y después vamos a ir a caminar con nuestra hermosa vista de la puesta del sol Felicidades Amigos, adiós Amigos, Amigos, Amigos